Vamos ahora a tomar contacto con nuestro móvil en vivo. Nos vamos a la zona cercana del monumento, al Parque Nacional de la Bandera, a la Estación Fluvial. Hay un operativo de la Guardia Urbana que tiene que ver directamente con el trabajo muchas veces. No tan trabajo, sí, más bien amenaza o amedrentamiento de automovilistas. Hablamos de los trapitos, hablamos de los cuidacoches. Trapitos, cuidacoches, allí en el lugar está Pedro Levi. Hola Pedro, buen día, adelante. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Estamos a 50 metros de la Fluvial de Rosario. Y fíjate vos, fíjense el trabajo que están realizando desde Control Urbano, desde la Municipalidad de Rosario, junto a personal de la Comisaría Primera, desde hace aproximadamente una hora que están tratando de retirar. Las imágenes son elocuentes. La gran cantidad de elementos pertenecientes a trapitos, a cuidacoches, que vivían literalmente en este lugar, allí debajo de los árboles. Habían improvisado carpas, tenían su lugar para cocinar. Y este es el trabajo que está realizando la gente de Control Urbano. Es un camión repleto. Lo que podemos encontrar y ver aquí es absolutamente todo. Nos encontramos con una silla, con colchones, ropa, zapatillas, y también obviamente las pertenencias que ellos tenían. Y guardaban algunas cosas sin sentido, como cartones, como papeles. Y esta denuncia que se venía manifestando por parte de los vecinos desde hace ya muchísimo tiempo. Y es por eso que tomó intervención el personal de Control Urbano, como decíamos, junto a la gente de la Comisaría Primera. Se hizo un trabajo primero arduo. Trataron de hablar con la gente que se encontraba en este lugar. Aproximadamente 10 trapitos, 10 cuidacoches, estaban viviendo aquí desde hace dos meses. Eso es lo que nos manifestaban ellos y esta situación de calle. Y también el problema, porque esto es lo importante de destacar. La denuncia que hacían los vecinos, aquellos de que vienen a trotar aquí por el Parque Nacional a la Bandera. Y también los jóvenes que se acercan a esta zona de la ciudad de Rosario, los viernes y sábado a la noche, cuando disfrutan de los boliches que hay aquí en la zona. Para eso estamos con David Sánchez, es el titular de Control Urbano de la Municipalidad de Rosario. David, bueno, ¿qué decir con este operativo que se está realizando en estos momentos? Bueno, un operativo brillante que hemos hecho junto a la Comisaría Primera, bien, como decías vos, el viernes y sábado a la noche estuvimos recorriendo acá junto al Comisario Fernández. Y bueno, vimos un montón de anomalías. Justamente en este sector había unas 20 personas. Y en el ingreso a la Fluvial, a los boliches bailables que funcionan allí, recibimos varias denuncias en contra de Trapito. Si bien no teníamos certeza de que las denuncias eran contra este grupo, pero bueno, entendimos de que teníamos que hacer un operativo lo antes posible. Y bueno, hoy a la mañana vinimos y procedimos, ¿no? Están continuando con el trabajo. ¿Qué se encontraron allí? Porque hemos un camión cargado, también hubo camionetas que se estuvieron llevando durante el transcurso de este mediodía. Sí, sí, hemos secuestrado todo tipo de basura. Porque estos lugares aprovechan para hacer el acopio de lo que van recolectando de la calle. Más allá de la actividad de Trapito, van acumulando basura. Esto, más la poca iluminación que de noche tenemos acá a causa de los árboles, hace que la zona sea insegura. Por eso hoy a la mañana vinimos, hicimos una limpieza del sector público. Ahora está viniendo una cuadrilla que vamos a desgajar ahí un par de paraísos. Y bueno, ya entendemos que el sector está otra vez seguro para la persona que está de noche acá. Bien, Ciro Analia lo está escuchando, David. Bien, vamos a hacer una pregunta al director del control urbano, a David Sánchez. David, a ver, esto, vemos que se están llevando pertenencias, que se ha sacado la gente, que está interviniendo la policía. Básicamente la consulta es si van a volver, si pueden hacerlo, o si quedan registrados y no pueden volver a la actividad ahí en esa zona. No, no, a la actividad no pueden volver en ningún momento. No están autorizados para ejercer esta actividad. Bien. Bien, nosotros igual hemos recopilado datos, lo acercamos a las áreas sociales que tenemos en el municipio y la provincia. De todas maneras, no quieren ningún albergue momentáneo estas personas, es por decisión propia de ellos que viven así, de esta manera. Nosotros vamos a implementar una guardia continua, porque entendemos que si uno no está encima de estos problemas, nos van ganando el territorio y hacen del espacio público usos que no queremos nosotros desde el municipio. Usted habló de estar autorizado para la tarea, ¿no? Ahí vemos que, bueno, la situación irregular era que vivían, viven ahí en plena calle, que es imposible de ver ahora. Hay alguien, los otros trapitos que hay por toda la ciudad, hay trapitos por un montón de lugares, nosotros tenemos Avenida Godoy particularmente, que los tenemos en la Godoy y Provincias Unidas, por ejemplo. ¿Hay alguien autorizado para esa tarea? ¿Hay trapitos autorizados para la tarea? No, no, no. Autorizados no tenemos ninguno en la ciudad de Rosario, por eso siempre yo recalco que los vecinos, ante el maltrato... A ver, hay que distinguir las personas que llevan el pan a su familia con esta actividad. Yo sé ir al Laguito, al Parque Independencia, hay una persona, un cuidacoche, Gustavo. Gustavo viene, se acerca y uno a voluntad le da lo que cree meritorio para esa persona, ¿no? Entonces uno toma mate con su familia y también está haciendo una obra de bien, porque Gustavo está llevando el pan a su casa con esto. Ahora, hay que diferenciar a las personas que ejercen métodos extorsivos o algunas prácticas abusivas con los vecinos. Eso no lo permitimos. Y tanto sea, de una forma o de otra, ninguna de las dos actividades está reglamentada ni está permitida. Pero bueno, siempre vamos al sentido común, ¿no? Desde el área que conduzco yo, uno trata de ver el sentido común. Si una persona se lo está ganando bien, está cuidando, haciendo las cosas bien y cuidando el espacio y demás, uno trata de respetar eso, ¿no? Ese trabajo. Si no respetamos las actitudes estas de abuso. Bien, no queda claro en qué casos van a ser tolerantes. Por lo que usted dice, se desprende lo siguiente. Aquellos que no tengan, por lo menos el antecedente de algún tipo de maltrato o ninguna denuncia en contra, los van a tolerar. Al resto, no los van a tolerar. Tal cual, tal cual. O sea, vuelvo al caso de Gustavo. Gustavo hace 20 años que cuida auto ahí en el parque y no he recibido nunca una denuncia, ni en base radial, ni en la calle, de un maltrato porque no le dan una propina. ¿Y con los otros sectores va a pasar lo mismo? Contra eso no vamos, contra las malas actitudes. Bien. Con los otros sectores de la ciudad, digo, va a pasar lo mismo entonces. Con algunos van a ser tolerantes y otros los van a definitivamente quitar, como recién consultaba aquí mi compañera. Sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, vale aclarar el número de la base de operaciones de control urbano es 4804-675 las 24 horas. Nosotros tenemos los móviles en la calle que vamos percibiendo algunas actitudes la cual amerita la intervención, ahí estamos. Y si no, bueno, bien vale el dato del vecino, ¿no? Bien. Pedro, vos pudiste conversar esta mañana con los cuidacoches que estaban a punto de ser, bueno, removidos de toda esa área, ¿verdad? Sí, es así, compartíamos las imágenes y también los testimonios con ellos, con aquellos que no saben cómo seguir, pero detrás de esto, como bien decías vos, como decía Anaria, está el trasfondo. Algunos jóvenes se nos acercaron mientras estábamos trabajando hace minutos y que vienen, que disfrutan de los boliches de aquí de la ciudad de Rosario y manifiestan que le estaban cobrando durante este último verano 20, 30 o hasta 50 pesos por dejar su automóvil aquí. Fijate vos la problemática también que se genera con esta gente que va a quedar en situación de calle o por lo menos se le va a tratar por parte de la municipalidad de dar una mano, de dar una ayuda. Vamos a escuchar bien, atentamente lo que decían ellos hace minutos para la pantalla de Canal 3. No, no, cada cual tenemos, qué sé yo, un, cómo te puedo decir, un problema, no siento que tuvimos, bueno, paramos en la calle, nada más que eso, ¿viste? Así que no, no tenemos que adaptar a esto. Quedamos en la calle y no tenemos nada. Eso es todo, ¿viste? ¿Ustedes se habían instalado aquí con sus pertenencias, con carpas? Sí, cada cual tiene su carpita, ¿me entendés? Para poder dormir más o menos de la noche y dormir tranquilo. Pero yo, por ejemplo, yo hago mi actividad de pescar, ¿viste? ¿Me entendés? Yo hago pesca. Pescamos para pedir, para comprar algo, para alimentos, digamos. ¿Qué es lo que van a hacer ahora que sacan esto? ¿Dónde van a ir? Iremos a otro lugar. Siempre me gusta en la calle. Eso es sabido, ¿me entendés? Chicos, también, ¿ustedes cuánto tiempo hace que están aquí en la calle? Yo hace dos años y medio ya que estoy en la calle. También me había peleado con mi familia y, bueno, terminé acá en la calle. ¿Puntualmente en este lugar cuánto hacía? Dos meses, un mes y medio. Más de eso no. ¿Y aquí tenían su lugar en el mundo, tenían sus pertenencias, se cocinaban también? Sí, hermano, comíamos todo. Ahí me echó mi familia, hermano. Me echó mi vieja. Tuve que vivir en la calle. Porque había aguantado a un marido y me echó. ¿Ahora qué vas a hacer? Y ahora voy a tener que vivir en la calle. Vivir con ellos, sí. Vivir con el viejo. No queda otra opción. No queda otra opción, ¿qué vas a hacer? No queda otra opción, decían algunos de los jóvenes que manifestaban y ellos mismos aseguraban que cuidan autos aquí en esta zona, cobrando ese precio que estamos dando, 20, 30 o 50 pesos. Y si no, también el testimonio de otra persona, la persona más grande, estamos hablando puntualmente, que es pescador y también se gana la vida pidiendo algunas monedas. Esa es la cara que todos podemos llegar a entender de unas personas que están en situación de calle y no tienen para vivir. Antes, cuando comenzamos el móvil, mostrábamos las pertenencias que tenían ellos. Pero fijate vos, entre esas pertenencias, y aquí le pedimos, lo que había también, ¿no? Esto es claro para reficar, graficar. Aquí hay un arma, es una réplica. ¿Cómo es esto, David? Bueno, justamente, nosotros no tenemos certeza, certeza de que las denuncias que recibimos junto a la policía el fin de semana, que sean estas personas. Pero bueno, cuando empezamos a cargar las pertenencias, encontramos esta réplica, que a la luz del día, bueno, uno se da cuenta desde lejos, ¿no?, que es una réplica. Pero de noche se puede utilizar, no digo que haya sido utilizada, pero se puede utilizar para algunos hechos ilícitos. Y esta es la situación, porque estaba mostrando las dos caras también, ¿no? Porque seguramente cuando lo ven los vecinos aquí, o aquellas personas que vienen a disfrutar de esta parte de la costa central, dicen, pero también hay robos en esta zona. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que no podemos dar certeza de que sean estas personas, si no terminarían detenidas. Y bueno, y ahí vuelvo al principio de la nota cuando me decían de que no quedaban claros. Yo digo, nosotros desde la parte humana, ¿no?, desde la parte de padre, de jefe de familia, uno no va contra la persona que está ganándose un peso para darle comer a sus hijos. Uno va contra estas actitudes, ¿me explico? Contra estas actitudes extorsivas que por ahí, de noche, vienen con ese arma, esa réplica, y te piden 50 pesos, te piden 70 pesos, contra eso vamos. No es que estemos reglamentando esta actividad. Pero sí, vamos a puntualizar que no vamos a permitir este tipo de actitudes. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Gracias, Pedro. Bueno, es así la palabra del... Claro, es cierto, y lo decía Pedro. Uno no está en contra de... La verdad, cuando aparecieron los limpiavidrios en la ciudad de Rosario, en las calles de Rosario, uno lo veía hasta como un buen servicio. Ahora, de ahí a que se haya transformado en una actitud violenta de un chico que sí o sí viene a querer limpiarte el vidrio para pedir algo a cambio, hay una gran diferencia. De lo que era un servicio a voluntad y que la verdad resolvía problemas de la gente a lo que es una actitud violenta en donde uno no sabe de qué forma responder. Claro, y ahí queda claro, ¿no? Cuando se habla de desigualdad o de falta de oportunidades, queda exactamente claro a dónde conduce todo eso, ¿no? Lo que una persona no tiene va a buscarlo en otras personas. Y no de la mejor manera, de la peor manera. El resentimiento va sedimentando las familias que se van deshaciendo en el camino. Bueno, entregan este tipo de cosas, lamentablemente, tradiciones en las que no se estudian y se trabajan. Gracias, Pedro, desde ahí. Hasta luego. Buen mediodía.